... Marcelo Esteves Rivero, porque hace dos días se cumplió un año de la muerte, el fallecimiento de Jorge el Tambero Zabal, el Tupamaro uruguayo, que bueno, es un bastión y un referente de la lucha de la clase obrera uruguaya y latinoamericana, y totalmente empalmado con lo que estábamos escuchando del Manifiesto Comunista y de la lucha que continuaremos todos los días. Marcelo, ¿estás en línea? ¿Cómo andás, Daniel? Sí, acá estoy. Vos sabés que hoy tengo que aracar mis manos, yo te lo regalé a vos hace un tiempo, que es un libro que estaría bueno que se conociera mucho en Argentina, que es el libro del Tambero, que es como una especie ya de libro de referencia, que se llama La experiencia Tupamara pensando en futuras insurgencias. Acá en Uruguay, a diferencia de lo que pasó en Argentina con el PRT y el ERP, que a la salida de la dictadura prácticamente no se hablaba del ERP, y eran prácticamente leprosos, acá en Uruguay, cuando la salida de la cárcel de los Tupamaras, los Tupamaras fueron recibidos como héroes. Por gran parte de la izquierda, incluso por una parte de la población que no era de izquierda, pero que sí veía en ellos a gente que se había jugado la vida por los ideales. Esa versión del MLN todavía continúa hoy, incluso con los que ellos dirigentes que se cambiaron de vereda. Se da un fenómeno bastante perverso acá en Uruguay, en donde tanto Mujica como el MLN oficial siguen reivindicando el pasado guerrillero, pero en acciones concretas, militares, pero quitándole el contenido del objetivo que se buscaba. Mujica ha dicho más de una vez, por ejemplo, faltando a la verdad, de que el MLN se armó para detener un golpe de Estado. Es mentira eso. El MLN se armó para hacer la revolución socialista. Eso le dio letra a mi amigo Eleuterio Fernández Huidobro, le dio letra para que diga eso. Sí, en realidad es medio discutible, porque un poco Fernández Huidobro creo que lo que hizo fue de escudero, ¿no? Un poco el ñato siempre tuvo esa característica de salir a recibir todas las piñas, a exponerse porque le importaba a tres pepinos la exposición y quien quedó, lamentablemente, quedó blindado fue Mujica, ¿no? Mujica, dentro de la izquierda uruguaya, hoy Mujica es como Jesucristo, ¿no? O sea, vos encontrás mañana las pruebas de que Jesús no resucitó, y un creyente te va a decir resucitó igual. Con Mujica pasa lo mismo. Mujica es un fenómeno bastante particular, en el cual él puede decir cualquier barbaridad, decir cualquier cosa y se le disculpa. Incluso haciendo referencias a esos años como rey de la dictadura. Y bueno, el valor que tuvo Jorge Zabalza fue, primero, no solo reivindicar la lucha armada, en el cual Zabalza se molestaba mucho cuando decían que él era un combatiente. Le decía, yo no soy un combatiente, yo no soy milico. Yo fui un militante que hizo política con armas. Claro. Pero siempre fui y soy un militante revolucionario. Y Zabalza lo que tuvo fue que, más allá de que nos encontramos en una época muy embromada, con todo un avance de la extrema derecha muy grande, Zabalza nunca perdió el horizonte revolucionario como cambio social, o sea, como cambio estructural. Zabalza no hacía hoy en día una apología a la lucha armada. Zabalza lo clave era una revolución social, incluso con armas o sin ella, decía. Y apostando mucho a un fenómeno que se está dando ahora en América Latina, que no ha tenido canalización política, que es el fenómeno insurreccional masivo popular, como se dio, por ejemplo, en Chile, o como se dio en Colombia, que era un fenómeno que Zabalza lo tenía bastante interesado, digamos. Él incluso, en el año 2005, cuando gana el Frente Amplio, que generó la expectativa de muchos de nosotros, él cuando ve el rumbo que estaba tomando ya el MLN, le escribe de poco, por la leísta de ahí, la famosa Carta de los Cien, que es un documento que en un primer momento no tuvo mucha trascendencia, y después empezó a circular en el 2010, por ahí, cuando él denuncia, no solo el cambio de vereda que hace la dirección del MLN, sino el pacto que hacen los dirigentes del MLN, Mujica, Huidobro, y toda la cúpula del MLN, con los genocidas, garantizándoles la impunidad. Incluso, Mujica yendo a ver a Dalmao, que fue un torturador, asesino de una compañera de la juventud comunista, Aníbal Cervas Agaray, que pone en tortura, y Dalmao, perdón, y Mujica, el gesto de solidaridad lo va a ver al cuartel cuando el tipo estaba preso, perdón, al hospital cuando el tipo estaba preso, y se termina suicidando Dalmao, y Huidobro atacando a familiares desaparecidos, diciéndole que eran enfermos mentales. Bueno, Zabalza fue el primero, cuando nosotros no percibíamos esa vuelta carnero que pegan los dirigentes del MLN, Zabalza es el primero que sale a denunciar. Y bueno, tuvo un costo político tremendo para Zabalza eso, ¿no? Que nunca le importó, por otro lado. Y en los últimos años de su vida, se dedicó, que fue una cosa fenomenal, ¿no? Ahí dice a Santa Catalina, que es un barrio muy populoso de Montevideo, con población muy vulnerable, bueno, a hacer trabajo social, a fomentar la toma de tierras, a fomentar el trabajo cooperativo. Este, que fue... Y bueno, y tratando de generar, como hace en este libro él, un balance de lo que había sido la lucha del MLN en los 60 y 70, pero también prolongando, tratando de ver, bueno, cómo se podría reiniciar una experiencia con un horizonte revolucionario, ¿no? En lo que le critica la izquierda actual en Uruguay y en Argentina y en el mundial, que en realidad la izquierda se electoralizó y las medidas políticas que toman lo hacen con un costo-beneficio electoral, ¿no? Perdiendo el horizonte de cambio. Entonces, un poco Zabalza decía, bueno, ¿para qué pasamos por todo esto? Porque de última, llegar al poder, ocupar posiciones de poder, es para cambiar la estructura, o cambiar la estructura, o por lo menos dar señales de cambios fundamentales, ¿no? Y bueno, eso le costó a Zabalza políticamente muchísimo, ¿no? Un aislamiento político tremendo. ¿Cómo la experiencia de cada uno también te marca mucho cómo mirar las cosas? Si bien nos dábamos cuenta que teníamos muchas coincidencias con el tambero, él venía de una experiencia, la segunda parte, digamos, la experiencia electoral, del Frente Amplio, y la debacle, vivió la debacle del Frente Amplio, entonces era muy crítico de la participación electoral. Muy crítico. Nosotros también somos muy críticos, pero no vivimos la debacle del Frente Amplio uruguayo. Sí, pero el costo de mirar es un fenómeno bastante raro, porque vos fijate que, yo un poco tratando ahora de analizar la política actual, ¿no? A ver, yo fui militante del Frente Amplio, me fui del Frente Amplio, pero en la próxima elección iba a votar el Frente Amplio. Por una razón muy sencilla, que tenemos un avance en la extrema derecha tan tremendo, y donde la izquierda no hemos suplido generar movimientos o organizaciones que pudieran captar un horizonte insurrecional, que en realidad estamos actualmente, y eso lo hemos conversado ayer un montón de veces, ¿no? Pasó en Brasil, ¿no? Estás entre Lula o Bolsonaro, entonces estás entre Virela y Alfonsín. Pero en realidad la izquierda como tal perdió el horizonte de cambio estructural, y ese horizonte lo copó la derecha. Pero a ver, yo veo lo que es, por ejemplo, el discurso de Milley, hace un discurso antisistema. Milley adoptó la palabra libertario, por ejemplo, que es una aberración que es tomada de los viejos anarquistas. O sea, la ultraderecha se ha apoderado de nuestros discursos. O sea, la izquierda, que antes era la transgresora, que proponía medir ese antisistema, eso lo adoptó el sistema como tal, y lo tomó como un elemento de marketing, y donde vos tenés gurises que militan en la extrema derecha, y piensan que son antisistema, y eso creo que, eso lo hemos hablado, es una falla nuestra esa, ¿no? Es una falla nuestra. Marcelo, te hago una consulta, te habla Mauro. Esto que vos mencionás, ¿no? Porque tiene que ver con el fenómeno de las derechas alternativas, un tema que nosotros veníamos tratando, o por lo menos debatiendo. ¿No crees que la izquierda de alguna manera se subió un poco a la ola progresista de la corrección política? Y que la dificultad de la izquierda hoy está siendo, bueno, ¿cómo plantear un discurso y acciones que realmente sean revolucionarias? Pero yo voy, es peor que esto, Mauro, es peor que esto. Mira, yo hablaba con un, tengo un amigo mío que Daniel lo conoce, que es Nicolás, que viene del Partido Comunista, Nicolás se fue hace años del Partido Comunista, y hablábamos, el otro de ayer estábamos hablando, de que vos fijate que en el Frente Amplio tenés, tengo que hablar en casa en Uruguay, el Frente Amplio es un Frente Popular, que vos tenés desde la socialdemocracia y después tenés un partido muy chico que está tirado más hacia la izquierda que es el Partido por la Victoria del Pueblo. Lo que he hecho es el Partido fue un partido que se creó en Argentina en el 74, para resistir la dictadura uruguaya que tiene una mezcla ideológica bastante sui-génis entre marxismo y anarquismo. Vos ahora te encandilás con un dirigente del Frente Amplio que te menciona la palabra socialismo. O sea, hemos retrocedido tanto donde ya un dirigente nombre la palabra socialismo y nosotros quedamos deslumbrados. Porque justamente yo creo que el sistema eso tuvo mucho que ver con la caída del bloque socialista y es una cuestión también que tenemos que darnos cuenta. Las dictaduras militares nos ganaron en todo el frente de guerra. Ideológico. Vos fíjate que es una gran mentira que acá también se dice y en Argentina también cuando se habla de los compañeros desaparecidos. El Uruguay, por ejemplo, dice, bueno, los compañeros del Partido Comunista que lucharon por la democracia, el MLN que te dice el MLN luchó para evitar un golpe de Estado. No, es mentira eso. Los compañeros desaparecidos luchaban por el socialismo. Y la izquierda misma se ha encargado de... La izquierda, como tal, por miedo, por hacer buena letra, se ha encargado de desmentir eso. Entonces parece que, no sé, en Argentina, no sé, que Santucho, que, no sé, en Uruguay, que el Bebe Sendí, que Elena Quintero, que, no sé, pelearon por la democracia liberal. Y un disparate eso aparte. Y la izquierda es responsable de eso. Sí. De escorar ese discurso, ¿no? Una revictimización, digamos, de los compañeros que murieron por una cosa y hoy... Pero pasa también acá en los documentos del 24 de marzo. Digamos, eso es real. Y eso es, como vos mencionas, un triunfo de las concepciones, digamos, de la burguesía. Marcelo, estamos pasados dos minutos. ¿Querés cerrar, hacer un cierre? Sí, yo un poco, estamos hablando de Zabalza, ¿no? Porque en realidad Zabalza, un poco lo que planteaba él, que bueno, que le decía, bueno, no, él, por ejemplo, reivindicaba el Chile de Allende. Por ejemplo, Zabalza, lo que le reprochaba Allende era haber confiado en la Fuerza Armada. Yo lo estaba releyendo la carta de los 100 cuando dice, bueno, las Fuerzas Armadas siguen siendo un instrumento de poder, un instrumento, un ejército de ocupación. De la izquierda, acá en Uruguay, por ejemplo, nunca abarcó el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Bantó el aparato represivo intacto por un tema de miedo y por meros cálculos electoral. Entonces, yo creo que el legado más importante del tambero que nos tiene que quedar y de otros compañeros es justamente tratar de construir herramientas que se basen primero en la movilización, en la organización, que no descarte el camino electoral como una forma más de lucha, pero en la movilización social fundamentalmente y sobre todo una cuestión que nos queda por reconstruir que es un horizonte de cambio estructural, revolucionario, lo que sea, que la izquierda en eso hoy en día somos una minoría ínfima. Un poco voy a citar a Daniel que está ahí, vos Daniel más de una vez, creo que te lo leí en un libro y lo hemos tenido en una conversación, bueno, hemos retrocedido a términos de antes de la comuna de París con la diferencia de la experiencia acumulada, pero por ahora parece que la izquierda a la experiencia tampoco le ha servido de mucho porque no hemos aprendido nada. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho tu participación y siempre en contacto con todos los fuegos. Ah, voy a hacer una aporta acá, voy a propagandear acá, te voy a hacer un chivo, Daniel. Bueno. En el libro que escribió Daniel sobre Santucho, su documento de Santucho, les recomiendo porque hay una joyita ahí que el prólogo de Jorge Zabalza y fue lo último que escribió Zabalza antes de su fallecimiento. O sea, el último aporte que hizo Zabalza es en el libro de Daniel de Santi sobre Santucho. Estaba muy orgulloso, y me lo dijo, estaba muy orgulloso de haber tenido la posibilidad de escribir tan cerca de Santucho. Esas fueron sus palabras. Así que los compañeros que no tengan el libro de Santucho de Daniel, aparte de lo que vale el libro como aporte, van a encontrar ahí lo último que escribió Jorge Zabalza antes de fallecer. Y bueno, Daniel tiene el honor de que el tambero le haya escrito el prólogo al libro, de cual el tambero estaba sumamente feliz, orgulloso, y él incluso dice que era un honor para él escribir sobre Santucho. Muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a nosotros, a Mauro, a Javi, a Diana, a todos los que estamos acá porque nos recontrapasamos un rato, ¿no? 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 Gracias por ver el video.